La República, fuerte el aplauso para el Orenita, un aplauso grande, día viernes, el que no aplaude no cobra, eh, el que no aplaude no cobra, ¿cómo andamos bien? Muy bien, entonces es un día que es muy viernes, con muchas actividades, no solamente vamos a pagar premios, sino que hoy vamos a entregar entradas. ¿A dónde? Un regalo para el TEC, diario 1 a las 2 de la tarde. Muy bien, a las 2 de la tarde entradas para el TEC entonces. Ayer repartimos 300 y la TEC vio el furor, vio lo que fue, nos habilitaron 120 más. Sí. Así que hoy a las 2 de la tarde todos los que recorten el pie de tapa del diario de hoy pueden pasar por diario 1 por orden de llegada, se llevan una entrada sin cargo, una entrada de regalo para el TEC el fin de semana. Es mocha, le estamos dando mucho, le estamos dando mucho, entonces entrada sin cargo y aparte por supuesto el dinero que muy bien se lo han ganado, por cierto, ¿no? Por supuesto. Y al de ganadores son... Los ganadores son Raúl Eduardo Villagra. Venga Raúl, primero el barón, mira un aplauso grande para Raúlito, ¿cómo estás? A ver, ¿cómo andás? ¿Bien? Bien, bien. Fijate si tenés prendido el micrófono, ahí te van a contactar, ¿eh? Sí, a ver Raúlito, ¿a qué te dedicas? Ahora sí te van a escuchar, Lore, bárbaro. ¿A qué te dedicas? Administración Pública. Administración Pública, ¿dónde te conozco a vos? Realidad Provincial. Realidad Provincial, muy bien. ¿La primera es que ganás? La tercera. ¡Ah! ¿Viste dónde te conocí? Re, 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 reincidente. Re, re, reincidente. Bueno, felicitaciones, ¿eh? Muy bien, los 3.000 pesos. 3.000 pesos para Raúl. ¿Y qué vamos a hacer el fin de...? Están destinados para el cumpleaños 15. ¿De quién? De mi hija. No me digas, ¿cuántos tenés? Cuatro hijos. ¿Cuatro cumpleaños 15? Vas a tener que recaudar de lo lindo, ¿eh? Bueno, vas a seguir participando. Aprovechá la triple chance del fin de semana. Aprovechá todo lo que tengas. Bueno, felicitaciones. ¿Esta es la mayor, la nena? Sí. ¿Cómo se llama? Xiomara. Xiomara. ¿No podemos colar? Porque nosotros colábamos y nos divertíamos mucho cuando entrábamos a los cumpleaños 15 colados. No había cosas más lindas. Ah, este no, ¿verdad? ¿Cómo que no? Pero, viví colado. Y porque no van a ser, van a decir, este hombre no lo he quitado. No, nos paramos un poco de chupete. No hay problema. Vamos con el aval todo el show del padre, ¿no? Sí. ¿Dónde va a ser la friulana? En Soever. En Soever. Vamos a Soever, ¿eh? Ahí estamos. ¿Este fin de semana? El 23 de septiembre. Yo llevo un disco de vinilo y un cable del otro lado para decir que vengo con el dishokey. ¿Te parece? Estamos. ¿Están muy antiguos? Bueno, felicitaciones, ¿eh? Muchas gracias. Un aplauso grande para el hombre. Ganadora, entonces, gracias a quien más. Carino Martínez. Venga, Carina. Fuerte el aplauso para Carina, nuestra rubia del momento. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. ¿La primera vez que ganás? Sí, la primera vez. ¿Viste? Yo reconozco las caras enseguida. ¿Todo bien? Todo bien. ¿A qué te dedicas? Me dedicas. Muy bien. Es la primera vez, ¿no? Primera vez. Muy bien. ¿Quién hace los numeritos o recabó? Mi mamá. ¿Tu mamá? Mi mamá. ¿Felice representación? Sí, representación de ella. ¿De qué barrio sos? Barrio de Acreta Medina. Bueno, felicitaciones. Bueno, mucho premio. Entonces, ahí está, ¿eh? Felicidades. Bueno, gracias. Felicitaciones. ¿Beso a alguien? El sobrino. 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 Un aplauso grande para el sobrino y para la señora. Vaya para allá y que lo disfruten. No se me vaya. ¿Quién más? Santa Bienvenida Carrasco Cáceres. Me estás jodiendo. Pará, pará, pará. Cortame la música. Santa Bienvenida Verónica Castro Castro. Bienvenida Carrasco Cáceres. Santa Bienvenida. Sí, obedeció soltera. ¿Qué tal, eh? Bueno, te felicito. Y mamá, cuando naciste, nos dijiste, ¿por qué, mami? ¿Cómo es? La... Mamá, ¿por qué me pusiste tan largo el nombre y apellido que no me alcanza el documento para firmar? ¿Y qué te dijo, mami? Y me dice, no, pasa que yo te vi bienvenida, me dice, no sé. Fui nacida en Alga, dice que sea bienvenida. ¡Buen! ¡Buen! ¡Buenita! Bienvenida, entonces, bienvenida. ¡Qué lindo! Ahí está, ¿la primera vez que ganás? Sí, la primera vez. Bueno, a seguir participando, entonces, ¿eh? Y te llevas... Tres mil pesos. Te llevas la posibilidad de llevarte una entrada también, ¿eh? Decime, ¿cómo está compuesta la familia? Y yo tengo catorce viñetos, ya tengo tres viñetos, dos viñetas y un viñeto. Somos muchos, ¿no? Tenés para divertirte. Sí, tengo para divertirte. ¡Bienvenida con todo! ¡Qué producción! ¡Felicitaciones, eh! Bueno, gracias. Ya que estoy en público, les voy a pedir una ayuda, porque yo tengo un bar en Ameguino Cebal. Yo soy decapacitada, tengo una prótesis. Sí. Tengo problemas en mi columna, mi recadero no tengo que esperar. Sí, necesitaría una ayuda de algunos concejales, me pueden ayudar a poderlo levantar al bar, porque ese bar yo sola no lo puedo levantar. Es mucho el coto para levantarlo. Bueno. Está muy caído, es un bar que tiene 135 años, más o menos de Cercuna. Está el agarrobo negro. ¿A mí no ir? Y Acebal. Acebal, sí, claro, lo ubico, sí. Y de ahí está el agarrobo negro, teórico. Sí. Así que yo necesito a los concejales, me doy una ayuda para poderlo mejorar. Bueno, bienvenido. Yo sola no puedo. Muchísimas gracias por ustedes. Echen entonces la solicitud, ¿eh? Gracias, bienvenida. ¿Quién más? Una suertuda. ¿Susana? No, 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 no. Tarjeta doble. Si yo les digo que tienen triple chance, tienen triple chance. Amiga de la señora. Sí, curioso. ¿Quién quiere ser amiga de la señora? Gracias, por favor. Ay, por... Sí, bueno. La primera vez que gana, así que... Pero con todas. Y bueno. No hay banco que resista, sí. Echame un poquito. ¿Vos cuando la pegás, la pegás así a lo grande? Sí, obvio. Se queda de la suerte. Son muchas. Tengo las primeras hijas, son mellizas, así que también. Demasiada. ¿Vos sos melliza? Es eso. Perfecto. ¿Y la otra melliza? Está en... ¿Dónde está? En San Benito. En San Benito. ¿Y ustedes viven en San Benito? Sí. ¿Y cuántas hijas más tuviste? Tengo cinco hijos. ¿Siempre da dos lo tuyo? No, no, no. Tengo nietos mellizos también. No, ¿mellizos también? Sí, tengo siete nietos y los más chiquitos son mellizos. Porque agarraste doble chance. ¿Te diste cuenta? Y bueno, en todo. Con tarjeta doble, que circula gratis los domingos. El resto, tres luces y vos seis. Sí. Doble hija, doble nieto, todo doble. Todo doble. Bueno, un aplauso grande para la señora. Seis luces. Seis mil pesos para Susana. Felicitaciones. ¿Qué me escucho? Doble tacho. Digo, doble suerte. Digo, doble participación. Qué alegría. Qué alegría, ¿eh? Bueno, felicidades. Bueno, gracias. Saludos para mis nietos. Bueno, felicitaciones. Un aplauso grande a la señora. Felicidades, mi amor. Un aplauso grande. Doble chance. Doble ganadora. Ustedes no pongan cara de arpiga porque la están mirando. La de bruja le hacen la zancadilla a todos. A ver si se le cae algo. Gente jodida. Bueno, cuánta suerte, ¿eh? Muchísima. Mucha suerte. Yo les digo que con Diario 1 tienen triple chance, es verdad. Sí, señora, ¿eh? Mirá la chance que estuvo. Tiene tiempo hoy hasta las tres de la tarde controlar sus tarjetas. Sí. Porque reciben tres por fin de semana, una el sábado y doble los domingos. Y además de llevarse las entradas para el autódromo totalmente gratis hoy a partir de las dos de la tarde, tenemos un diario increíble. Mañana, Living Decoración. Casas de campo y casas de las afueras. Bueno, felicidades. Entonces, gracias, Lorenta. Gracias, chicas. Un aplauso grande para las ganadoras. Nos vamos rápidamente.